20 años de música, dos décadas de números uno. 13TV te ofrece en exclusiva el concierto 20 aniversario de Cadena 100. Con los conciertos de Alejandro Sanz, David Bisbal, Dani Martín y Estopa y Amigos. Las actuaciones de Natalia Jiménez de la Quinta Estación, Marta Sánchez y Malú. Y con la participación de Chenoa, el sábado a las 7 de la tarde. Desde el Estadio Vicente Calderón. 13TV. No es lo mismo.